Ha llegado la hora de hacer una Quilmes intensa. Marte, danos tu fuerza. Plutón, danos tu carácter. Lúpulo, danos tu amargor. ¡Es el momento! ¡Los astros han hablado! ¡Sí, sí! Siendo las 21.30 del 11 de noviembre, nace Ipa, la Quilmes de Scorpio. Ahí está. Serás intensa como buena escorpiana. Aquella ferocesión de testosterona en que las hormonas formaron parte del bello arte del beso al cuello, le puso el sello que aquella noche después del coche todo iba a ser fenomenal. Bienvenida Ipa, la Quilmes de Scorpio, y no de Sagitario como Gachi Pachi y esos dos pelotones.